Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? Siéntese, siéntese por favor. ¿Viene por la aseguración o por crédito? ¿Un crédito? Ok, ¿crédito para la casa? Entiendo. Pues muchas felicitaciones por su matrimonio. Ok, deme solo un segundo. Envío esta práctica. Ya sabe cómo es. Los bancos. Listo. Ok, ahora me decía, ¿viene por un crédito para su primera casa? Ok, bueno. Antes que nada, ¿ya ha llenado el formulario para el pedido? No, la plantilla todavía no la ha llenado. Entiendo. No, no, no se preocupe. La tengo acá también. Tome por acá. Me tienen que llenar estos datos. Esta para usted y esta para su esposa. Si es que los dos van a pedir el crédito juntos o por separado. Juntos, ¿no? Ok, entonces este para usted. Me llena esta y me va a firmar aquí, aquí y aquí. Y mientras tanto yo voy llenando acá el módulo que va a servir para enviar la solicitud a administración a la junta directiva del banco que es básicamente la que se encargará de aceptarlo o no. Sí, sí, bueno. A medida que vayamos llenando puede haber un porcentaje de más o menos de aceptación. Puede haber una pre-aceptación o no. Pero bueno, vamos a comenzar de esa manera. Vamos viendo. Ok. Su nombre, por favor. ¿Cómo? Luisito, pobrecito. Es decir, Luis y pobrecito de apellido. Su nombre en su documento es Luisito, no Luis. Y su apellido pobrecito. Vamos bien. Vamos bien. No, no, no. No, no. Imagínese, mi papá también se llama Luis. Bueno, se llama Luis, no Luisito, pero... No, 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 no. No, no, no. Esto que combina con su nombre Luisito, pobrecito. En fin. Digamos que para el banco. Dejámoslo así. Dejámoslo así. Ok. Luisito, pobrecito. Bien. Y su esposa, María Adolorada. Su apellido es Adolorada. Ok. Bueno. Entiendo. Sí, disculpenme. Estoy resfriada. Me disculpo. Ok. Ahora Luisito, ¿a qué se dedica? No. 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 Es un youtuber. No. Disculpeme, pero... No entiendo, yo soy de la vieja escuela. ¿Qué quiere decir un youtuber? Ah, a usted le pagan por subir videos en internet. Más o menos, ese es el concepto. Y quiere decir que usted no tenga un trabajo fijo. no, no, no lo sé yo si es fijo, quiero decir usted no tiene un contrato un trabajo, un contrato a tiempo indeterminado, fijo, con pagos de aseguración nada de, ok y discúlpeme usted que hace, como se llama, en youtube, ok cosa, pide usted ASMR disculpe mi ignorancia, pero que es el ASMR ah, ah ah, usted básicamente susurra para vivir come discúlpeme me ha caído una curiosidad puedo ir un momento a su internet y me puede decir cuál es su canal de youtube ok donde tengo que ir ah, youtube www.com youtube.com ok y ahora, como lo busco Luisito comiendo ok ok usted, este es su trabajo a ver si he entendido bien, usted viene a pedir un crédito para su casa y su trabajo y su trabajo es un youtuber que hace videos comiendo y la gente lo ve ok ok no, no, yo de esto conozco poco, pero bueno, ya iremos a ver su balance si, su media de dinero en el banco ya es otro discurso, pero bueno, ya el hecho de que no tenga un contrato y un trabajo tradicional nos pone un poquito en dificultad, pero tal vez, tenga una idea podemos hacer la, el, 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 exacto, el pedido de, del crédito a nombre de su esposa, por ejemplo en que trabaja María Adolorada ah, siempre su internet cursos ok, cursos es profesora de, ¿qué? de lenguas, de idiomas, de qué es profesora de oración de de rezos ya va su esposa hace cursos online para enseñar a las personas a rezar porque la iglesia no basta no ha la gente no sabe rezar no ok ok, ok ok, ok y, ¿cuánto gana ella con los cursos? no ah, no 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 se hace pagar donaciones, gana por donaciones es decir, mantiene una entrada fija y usted tampoco, porque ah, usted gana una entrada fija depende también de factores externos ok, es decir Luisito pobrecito y María adolorada no tienen un trabajo fijo, ni una entrada fija ni estable y usted viene al banco a pedir un crédito para una casa pero básicamente ninguno trabaja sí, pero es que un momento por favor ya va que hablo un momentico con el colega acá al lado denme un segundo caso típico de mamarrachos que vienen acá ¿sabes? pedir un crédito que porque, pfff caso, sí sí, porque es alto si gana la vida comiendo come la gente siente la saliva mientras más típico yo no entiendo, tú ¿no entiendes? no, tampoco porque no te llenas a la seguridad yo creo que está como tengo si te señalas sí, yo creo no, 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 no no estoy hablando de usted pero ¿cómo cree que yo voy a estar hablando de usted si lo tengo al frente? me refería a otro caso típico que llegan acá a pedir créditos a lo loco sin saber nada ya lleno el módulo a ver ok, sí ok bien creo que no vaya a ser ridden mucho pero ok anotaciones para administración ninguno posee un trabajo fin no, digo un trabajo tradicional claro, eso es un trabajo y lo respeto por caridad pero bueno me trae sus movimientos de cuenta tal vez eso pueda ayudarlo lo sobraigo sí, démelo por acá a ver este es el movimiento de su cuenta o sea usted tiene un movimiento medio de 12 dólares en todo un año discúlpeme pero usted ¿de cuánto quería pedir el crédito para su casa? ah dos millones de euros dos millones de euros dos millones usted viene con este movimiento de cuenta y este ok usted quiere que la banca que el banco le apruebe dos millones de euros para una nueva casa ok usted tiene papá mamá papá imagino que sí ¿cierto? sí qué hace ah veo que ellos también tienen un trabajo muy fructífero o no graduado en filosofía ok y el otro ah ya en lenguas muertas enti es decir se graduó en latín y en griego y trabaja no no lo habría dicho nunca ok pero al menos tienen una casa o ya autos algo una casa propia de herencia gracias a Dios por sus abuelos porque mire yo le voy a ser muy sincera porque usted me cae muy bien y además esto de de ver a la gente comiendo a mí me cae muy bien sí pues no tiene una idea ¿no hay posibilidad alguna de que el banco le apruebe este crédito? no 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 es por su trabajo no 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 quiere es que en este momento es un momento muy difícil para la banca con la liquidez no hay mucha liquidez ¿sabe? la crisis la crisis mundial la crisis de los bancos entonces pues imagínese no es por usted no es por usted pobrecito no 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 y tanto menos por su esposa no por carita no es esto de la crisis monía del banco pero ¿sabe qué vamos a hacer? yo lo veo a usted como un candidato ideal para comprarse una aseguración de la vida ¿sabe? pero por supuesto miren una aseguración para la vida pues es que usted garantiza la vida la salud porque es lo primero es lo primero que Dios y no comanda sino que lo diga María que es lo primero que hay que tener para tener éxito y de esa manera cuando usted vaya teniendo experiencia créditicia pagando su boliza de vida y de salud pues el banco tal vez le aprueba miren en seis meses más tardar más tardar siete le apruebes esos dos millones de euros que se lo digo yo aunque sí miren pero que tiene que ver no pero es que nadie le está diciendo que usted se va a morir tarde no pero bueno si usted llegara a morir el dinero lo recibe su esposa y que más no quiere uno que hacer feliz a la persona que no tiene al lado y ama bueno pues tal vez no se disfrute el dinero con usted pero con un nuevo marido por ejemplo no mire mire usted se asegura la vida tiene su vida asegurada usted está tranquilo de saber que se le pasa algo su esposa queda en bien y si no dentro de menos de seis meses como le dije el banco la prueba en esos millones de euros que se lo garantizco mire que es que se lo digo de verdad o si no usted puede planificar su muerte eso ahora va muy de moda sobre todo con estos de los infuencias ¿sabe? claro mire usted hace un video de su muerte y bueno ¿quién va a saberlo? usted que sabe que es tan inteligente bueno pero es que no se tiene que morir de verdad bueno en realidad si se tiene que morir de verdad si quiere tenerla el dinero del seguro pero lo recibe su esposa no 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 pero eso si es verdad usted no se puede morir rápido rápido se tiene que tomar un poquito de su tiempo porque si no puede ser un movimiento sabe sospechoso por el banco pero bueno eso es pero es que ¿qué está diciendo que usted se tiene que morir? yo le estoy diciendo que si usted se paga una aseguración con la vida tiene todo asegurado y también yo le aseguro que después el banco la cita son dos millones de euros cuando le coste su buen pagador no no cuesta tanto mire cuesta euros no cuesta no me entendió mil dos mil euros no cuesta tanto a ver dígame primero ¿cuánto gana usted al mes acá? pues eso mismo mire es eso mismo lo que le va a costar la bolsa de salud y de vida mensualmente ni más ni menos y va a tener un futuro garantizado es casi como garantizarse la vida pues además como ya le dije al banco después le apruebo los dos millones de euros y quien aguanta usted en esa casa con piscina como la quiere entonces que le vendemos la la bolsa de salud de vida pues no se diga más mire aquí aquí me firma acá para darme la autorización a recibir mensualmente esta cantidad de dinero y obviamente como el banco necesita alguna garantía de su pago pues hipotecamos la casa de su mamá y su papá pues es que importa pues esa casa no va a ser postre lo mismo pues ah y entonces que está esperando cuando yo le digo yo pienso que a sus papás le va a dar mucho placer saber que usted tiene una bolsa asegurándole la vida y que después usted los va a invitar los domingos a comer parque a su casa nueva contra el banco le apruebe los dos millones de euros ya va a ver que esto va a ser un negocio para usted mire confíe en mi como corredora de seguros confíe en mi que yo no le estoy diciendo ninguna mentira acá pues si recibo una pequeñísima comisión por su seguro pero nada que me cambi la vida yo que gano yo no gano nada nada a quien que gana la vida y la salud como Dios comanda es usted ahora que tal hipotecamos la casa de sus papás perfecto atrante acá otra filmita por favor acá no no tiene que leer todas esas letritas chiquitas no sirven para nada aquí otra filmita por acá y otra por acá no no se ponga hasta leer todo eso que eso es lo que quiere hacerle perder tiempo por eso estoy yo su corredora de seguro para decirle todo lo que dice y no dice nada importante confía en mí no no eso es lo que da ese dolor de cabeza poder salir todas esas letricas chiquititas que no usted razon a ver bueno Luisita usted apenas hipotecado la casa de sus papás pero se ha asegurado la salud la vida y también el futuro de su esposa ha sido un buen hacer haberme entendido el placer ha sido para mí ya va a ver si claro regresé dentro de unos seis meses que ahí vemos cómo le aprobamos esos dos millones de euros que quiere para su casa si si claro ya me suscribí a su canal y todo hasta la próxima Luisita pobrecito ha sido un gran placer haberlo asegurado la vida hasta la próxima cha cha María Dolorada cha como te dije un caso típico te va un café si vamos a bebernos un café sí hay es que esto tengo más es duro